Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos, espero que estéis todos bien, espero que estéis disfrutando de este curso de física, porque por fin vamos a empezar a hablar del segundo principio, las máquinas térmicas y esa cosa tan maravillosa y esa incógnita de la física, la entropía. ¿Qué puñetas es eso de la entropía? Y me gustaría empezar hablándoos un poquito y haciéndoos una pequeña introducción a qué es esa cosa llamada entropía, ¿no? La verdad es que está complicado porque la mayor parte de la gente asocia la entropía, qué gordo me ha salido el boli, pero bueno, entropía con tilde, la suele asociar a un concepto que es el de desorden. Y esto, a ver, lejos de ser del todo incorrecto, es que ni siquiera es correcto. Y de hecho ni siquiera es incorrecto asociar la entropía al desorden. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero porque esto es física y no una charla extendida sobre la física. Esto es física y el desorden no tiene una definición precisa. Ese es el gran problema. Esto, si me oye mi madre, me diría que mis cojones. Básicamente. Y vuestros padres estarían completamente en desacuerdo con que el desorden no tiene una definición precisa. Pero es que es verdad, es que no la tienen. Y ese es el gran problema de esto. Es decir, cuando trabajemos con la entropía vamos a trabajar con una cantidad, es decir, la vamos a asociar a un número relacionado con nuestro sistema. Y el desorden, si tú intentas describir qué es el desorden de forma precisa, de forma matemática vas a encontrarte con que no hay una manera. La entropía en realidad, más que desorden, la relacionamos yo al menos por mi, digamos, formación. La asocio con la información, más bien. Ya os hablaré de esto mucho más adelante pero vamos a dejarlo ahí. Información, sin más. Esto simplemente es una pequeña charlita introductoria para que después, cuando vayamos viendo la máquina de Carnot y todo esto, tengáis un poquito más o menos claro el concepto en sí. Entonces, ¿cómo vamos a asociar la entropía, la información o... Digámoslo así. También se puede asociar con lo sorprendente de un resultado. Ya veréis. Y esto, aclaro, dices tú, a ver, pero entonces el desorden no está definido y la sorpresa sí. Pues sí. La sorpresa, por así decirlo, en comillas, sí está bien definida. Matemáticamente se puede definir. ¿Cómo? Pues a través de la probabilidad. Y ahora me explico. No hace falta saber nada de probabilidad más que lo típico de la probabilidad bayesiana de toda la vida. Esto es la probabilidad de algo, es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿De acuerdo? Sin más. ¿Vale? No hace falta irse a las axiomas de Kolmogorov ni nada parecido. Esto es la probabilidad laplaciana, si no me equivoco, de toda la vida. Es decir, por ejemplo, si yo tiro un dado, ¿cuáles son las probabilidades de que me salga un 6? ¿Cuáles son los casos favorables? ¿Cuántos 6 hay en un dado? Hay un 6. ¿Vale? La probabilidad de 6. ¿Cuántos casos posibles pueden salir al tirar un dado? Pues salir 6 diferentes. ¿Cuáles son las probabilidades de que me salga un número par? Pues hay 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. Hay 3 casos favorables entre ¿cuántos casos posibles hay en el dado? 6. ¿Vale? Pues igual a un medio. ¿De acuerdo? Esto es, sin más, el kit de la cuestión, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es expresaros una. Si yo tengo un gas, las moléculas del gas, que vamos a poner que tienen unos ciertos niveles de energía, ¿cómo se reparten en el gas? Porque no todas tienen la misma velocidad. Yo os lo comenté cuando, cuando estábamos hablando de, lo diré, de un poco de teoría cinética en alguno de los vídeos, a ver si os lo pongo por aquí, me acuerdo cuando lo edite. Hablamos sobre que las velocidades de las partículas no se distribuyen de la misma manera para todas. Es decir, algunas tendrán mucha velocidad y otras estarán, pues, casi quietas. ¿Vale? Ahora, ¿cuántas de cada una? Pues, ya dependerá. Utilizamos, si no me equivoco, una distribución normal o algo parecido a una distribución normal. Vale, podríamos hacerlo. Toma escogida la de Boltzmann, pero... Vale, mira, para que vosotros no os liéis, me voy a improvisar un poquito aquí, porque esto yo lo había pensado para otro tipo de distribución. Vamos a dejarlo en la distribución, esta de aquí. O si no me equivoco, no. Vamos a... Voy a hacerlo con otro tipo de distribución. Voy a hacerlo con una distribución de la siguiente manera. Es decir, ¿cuál es la...? Yo lo que me pregunto es... Esto es un poco del tema de mecánica estadística, pero creo que más que liaros, os va a ayudar, porque esto tampoco es que necesitéis aprendéroslo. Esto simplemente es para cogerle un regusto a qué es lo que está sucediendo en un gas. Y cuando veáis procesos termodinámicos, entendáis qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que a mí me interesa con este vídeo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que nos vamos a hacer es la siguiente pregunta. ¿Cuándo yo echo mano de un gas? Es decir, yo tengo un gas dentro de una caja. Están unas partículas por aquí, danzando por todo el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gas está a una cierta temperatura. Cuando yo cojo y digo, voy a coger una partícula y la voy a medir. Vamos a imaginar que pudiésemos hacer eso. Yo voy a coger esta partícula. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una cierta energía? Una energía cinética. Yo lo que me pregunto es cuál es la probabilidad de una determinada energía. Y la cosa es que esto está en relación a una función, que llama la función de Boltzmann, perdón, es la función de Maxwell, un poco. ¿Distribución de Maxwell? Creo que sí. No me hagáis mucho caso, no importa. Es una exponencial en relación a un parámetro, que es beta, pero voy a poner energía como variable, dividido por la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a poner una temperatura. El gas está a una determinada temperatura. Vamos a llamarla esta T, sin más. Como esto es una exponencial, la exponencial normal tendría a hacer algo así. Esta, como está con este signo negativo, lo que va a tender es a hacer así, al revés. Es decir, para valores negativos va a ser muy grande, para valores positivos muy próxima a cero. Bueno, entonces, si yo dibujo este gráfico, yo lo que me voy a encontrar es algo como esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la distribución de probabilidad en función de la energía. ¿Vale? Esto es una función. Bueno, en realidad es una distribución, pero función. Para nosotros función. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. La primera, como toda probabilidad, la integral que hay aquí debajo, o sea, la suma de todas, las probabilidades de todas las energías, va a ser uno. ¿Vale? Luego, ¿qué más me va a decir? Que si yo, a ver, y esto cogerlo con pinzas, porque tampoco me quiero meter a que si es una distribución continua y cosas así. ¿Vale? Esto quiere decir que a cada energía le corresponde una cierta probabilidad. No, pero vale. ¿Vale? Lo que quiere decir realmente es que a cada diferencial de energía le corresponde un rango, la probabilidad, que es esta. ¿Vale? ¿Qué más? Esto es una distribución. ¿Cómo se distribuye? Y lo que más, lo más importante es que tenemos que ver. Que hay poquitas, muy poquitas partículas con energía muy alta y muchas partículas de aquí con temperatura baja. Vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo aumento la temperatura? Es decir, si yo cojo... Esto no es la temperatura, esto es la probabilidad. Por cierto, aquí simplemente he puesto la T, igual tenía que haberla puesto por aquí. Ahora yo voy a dibujar otra gráfica a una temperatura más baja. ¿Vale? Es decir, yo voy a coger, esta es una cierta temperatura. Para una temperatura más baja, fijaos que la energía de las partículas se van a mover más despacio. Por lo tanto, va a haber más partículas con menos energía. Por lo tanto, esto va a ser algo tal que así. ¿Vale? Es decir, habrá menos partículas con una energía alta y más partículas con una energía baja. Y si yo cojo y dibujo una gráfica con una temperatura muy alta, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí igual es exagerado. Voy a dibujarla por aquí. No se me... Lo que va a pasar es que las partículas van a tener una energía mayor y va a haber más partículas con una energía más alta. Y menos partículas con una energía más baja. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fijaos en una cosa. Voy a quizá exagerar esto. No. Voy a dejarlo así. Y ahora lo que me voy a plantear es lo siguiente. ¿Cuál es la sorpresa de que yo me encuentre con una partícula de alta energía? Pues es cierta sorpresa, cierta probabilidad, ¿no? Más o menos alta. ¿Qué pasa si yo busco entre las temperaturas más bajas? Es decir, si cojo otro gas con otra temperatura más baja, la probabilidad de que me encuentre una partícula con una temperatura alta va a ser mucho más baja. Vamos. Aquí es mucho más próxima a cero. En un gas de alta temperatura, como esta línea azul, ¿cuál es la probabilidad de que yo me encuentre una partícula de energía alta? Pues es más alta. ¿Vale? Es poco sorprendente, digámoslo así. Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad de que me encuentre una partícula con temperatura baja? Pues es más baja, ¿vale? Todo esto, al final, es un juego de probabilidades. ¿Dónde entra en juego a la entropía? La entropía, y aquí podéis ver más o menos la relación que tiene con esto del desorden. Es decir, fijaos en que cuando la temperatura es alta hay una distribución más uniforme, es decir, se aproxima mucho más a lo que sería una línea recta, ¿vale? Esta sería la distribución más uniforme de todas, cuando todas las partículas tienen igual probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, la línea morada está, voy a decirlo, voy a decirlo, ¿vale? Para que os hagáis la idea, está más ordenado. Porque tenemos las partículas más arremolinadas, por así decirlo, cerca de las energías bajas. Cuando vamos subiendo la temperatura, las vamos teniendo más distribuidas y más desordenadas, ¿vale? No me gusta el concepto, pero sé que os puede ayudar. Es un concepto que os aviso ahora. Usaldo, está bien, o sea, quiero decir, para haceros una imagen mental no es algo erróneo, ¿vale? No estoy diciendo, no, tenéis que quitaroslo de la cabeza ahora mismo, ¿por qué no? No, está bien que lo tengáis de momento y os va a ayudar probablemente. El problema con el desorden es que tenéis que ir quitándolo, poco a poco, ¿vale? De momento no es estrictamente necesario, pero es mejor ir dejando de hablar de desorden y empezar a hablar de probabilidades, para pensar un poco más en forma de probabilidades. Esto es que es un tema súper bonito, me gustaría explicarlo en otro curso o cuando hable de algún tema de probabilidad o lo que sea, es algo muy chulo, pero es que ahora esto, explicarlo a fondo, llevaría un buen rato y varios vídeos que en realidad no os van a hacer un trabajo, ¿vale? No, esto no os va a ayudar en sí a hacer mejores cálculos ni nada parecido, simplemente esto es para daros un regustillo de lo que va a venir y de lo que vais a ver cuando veáis ciertos procesos termodinámicos. Entonces, ¿está bien quedarse, lo que digo, con el concepto de desorden? Pues de momento sí, ¿vale? No pasa nada, quedaoslo en la cabeza, está bien, pero empezad a pensar también en el concepto de la probabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, ir pensando cuál es la probabilidad de que yo tenga una partícula de alta energía, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una partícula de más baja energía? Y sobre todo, para terminar, la relación entre entropía y probabilidad, o más bien la distribución de probabilidad, claros. Si yo tengo una distribución que es completamente uniforme, ¿vale? Es decir, todas las partículas tienen la misma probabilidad de salir, o por ejemplo, en un dado, si no está cargado, voy a utilizar el dado mejor. Es decir, todas las salidas del dado, el 1, 2, 3, 4, 6, todas tienen la misma probabilidad, están igualmente distribuidas, ¿vale? Aquí la entropía es más alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sorpresa de encontrarnos cualquier resultado es más alta, ¿vale? Es igualmente todo probable, pero, por ejemplo, imaginaos que yo, en lugar de daros esta distribución, os doy un dado cargado, y el 1 tiene una probabilidad altísima de salir, el 2 más baja, el 3 más baja, 4, 5, y así, y el 6 casi nula. ¿Vale? Ahora fijaos en una cosa porque esto es una cosa que os puede hacer clic y os puede confundir bastante. ¿Cuál es la entropía de este sistema? Pues esta entropía va a ser más baja. ¿Vale? La distribución de entropía más alta siempre va a corresponder a una distribución uniforme. Esto, quedáoslo en la cabeza, sin más, y ya. ¿Por qué la entropía es más baja? Porque, por ejemplo, obtener un 1 me supone muy poca sorpresa con un dado cargado. Pero obtener un 6, por ejemplo, sí me supone bastante más sorpresa. Ahí es donde entra un poco el tema de la información y tal, pero tampoco merece la pena entrar en ello. Bueno, espero haberos aclarado un poquito algo, no haceros un lío, sobre todo. Y, bueno, pues si tenéis dudas, yo os recomendaría que siguierais viendo el curso, eso es interesante, y también que me lo pongáis en los comentarios. Porque a veces yo veo que no os atrevéis mucho a preguntar y tal. De verdad, preguntad, que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan y ya está. Mucho mejor que preguntéis, que me deis la chapa, de verdad, que no pasa nada. Pero hacedlo por los comentarios, más que nada. Alguna vez me han comentado de mandarme el correo, a ver, no os desanimo yo tampoco a ello. Pero prefiero que lo pongáis en los comentarios porque seguro que hay alguien que ha tenido esa misma duda. Viendo los comentarios, seguramente pueda encontrar solución a eso. Así que nos vamos a quedar con esto y hasta la próxima.